cuarto de final de la liguilla los tigres pegaron primero disparo chorreado de dueñas y gol para adelantarse la cosa se complicó cuando el diente pegó este patadón casi en el pómulo y se fue expulsado el 56 incluso hubo sangre cuando el árbitro iba a revisar la jugada algo le dijo miguel herrera y decidió expulsarlo tigres aguantó con 10 y lleva ventaja para la vuelta la estadística dice que tigres avanzará será imitar mucho de lo que hicimos en el segundo tiempo más allá que ellos tuvieron un hombre menos pero ya desde el inicio 11 contra 11 creo que nos vimos mejor en guadalajara ganaba el campeón con 2 de márquez dos errores dos veces aprovecharon los zorros contundentes en el segundo tiempo se vinieron los cambios y llegó la reacción chicote lo recortó al 54 el mismo chicote lo pudo ver empatado más tarde tapó vargas atlas por ahí tuvo una más todo para la vuelta con corta ventaja de 2 a 1 para mí para mí la serie está abierta está abierta completamente la sensación que me deja del equipo es que tiene hambre vergüenza y que va a ir a buscar la remontada en el estadio jalisco primero me quedo contento porque venimos a ganar y la verdad que el equipo tuvo personalidad para buscar ese resultado por momentos le hicimos ver muy mal al rival que viene de una seguilla el partido ganado muy importante es equilibrante grande y realmente la actitud del equipo fue muy buena no dejó chivas crezca muy pocas situaciones gol no fueron protagonistas del partido así que la verdad que contento orgulloso por el equipo por el resultado por la forma así está el asunto tanto cruz azul como chivas tienen que hacer dos goles de visita por el tema de la mejor posición en la tabla a quien de los dos le ve más posibilidades de conseguirlo los leo vincent jansen fue incluido en la prelista de países bajos para jugar la nation's league tomando en cuenta sus dos goles en 27 juegos es una sorpresa esto sucedió en la copa africana de naciones túnez mali el juez central de zambia jani si casgue acabó el partido dos veces y equivocadamente primero al 85 y cuando le hicieron ver su error lo reanudó pero luego lo terminó de nuevo al 89 otra vez equivocadamente el juez central abandonó el campo y luego de media ahora el cuarto árbitro reanudó para jugar los últimos minutos habían visto algo así el city reveló este viernes la estatua en honor al máximo goleador en su historia sergio kun agüero la estatua permanente de agüero celebra su extraordinaria contribución al éxito del club y en particular su papel fundamental en lo que fue posiblemente uno de los mejores momentos en la historia del deporte por el que será recordado eternamente por los aficionados del manchester city de todo el mundo se leen parte del comunicado del club el psg buscará a darwin núñez si mbappé finalmente se va dice marca benfica le puso una cláusula de 150 millones de euros pero podría negociarse que le paguen un poco menos dice el mismo medio varios medios dicen que el barça mantiene el interés por álvaro morata será la opción a si levandowski no llega se dice que la venta definitiva de griezmann al atlético y la llegada de morata podrían estar relacionadas la juventus presentó la jersey para la próxima temporada los colores son los mismos de siempre pero las líneas las forman varios triángulos esto simboliza la estructura del estadio dice adidas que les parece y